Desde el inicio, los comerciantes del centro no estuvieron de acuerdo con el Ayuntamiento de Corima en la realización de las obras de remozamiento y a propósito, con motivo del buen fin, Canaco solicitó al municipio capitalino que desde el viernes 17 de noviembre se suspendan, señaló el presidente de dicha Cámara, Walter Oldenburochoa. Se presentó en mayo la propuesta inicial, la cual fue la que nos opusimos y dijimos que no estábamos de acuerdo, entonces por eso trabajamos en una contrapropuesta, un proyecto, el municipio, comerciantes del centro y Cámara de Comercio y se llegó a un consenso, pero al final de cuentas, por motivos del INAH, no se pudo llevar a cabo este y se regresó más o menos a la propuesta original que había hecho el municipio. En este contexto, Walter Oldenburocho calificó con un 8 el actuar de la comuna capitalina. Al final de cuentas, si pones un lado aquí nuevo, sí se ve más bonito el entorno, con los arbolitos y todo, pero generalmente era para poderse haber hecho algo mejor, entiendo que a lo mejor el presupuesto es lo que hay y hay que ajustarse al mismo, pero yo le daría un 8, por decir así, cambiando la forma de gestión, haber conseguido algo mejor y algo más atractivo para la ciudad. El presidente de la Canaco recordó que producto de las buenas ventas que obtuvieron los 400 comerciantes colimenses registrados para el buen fin durante 2016, se obtuvo el reconocimiento nacional de Concanaco. En este sentido, manifestó su deseo de que en 2017, por lo menos, incremente en un 5% los negocios afiliados. Para Noticias 12.1, Noemi Castor.